Rusia afirma que más de 200.000 reservistas han sido llamados a luchar en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto en el que descarta cualquier conversación directa con su homólogo ruso Vladimir Putin. Esto provocó comentarios del Kremlin, que señaló que si Zelensky no aceptaba las conversaciones, sería imposible resolver el conflicto. La ciudad de Nerjudar, en el Oblast de Zaporizhia, ha impuesto un toque de queda por lo que las autoridades locales califican como motivos de seguridad. La ciudad está ahora bajo el control de Rusia. Estados Unidos anunció que proporcionaría nueva ayuda de seguridad a Kiev. El paquete de ayuda está valorado en más de 600 millones de dólares estadounidenses e incluye lanzadores del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. CGTN, en español.